Hoy en ADM lo que estamos buscando mucho como 1ADM dentro del área de Animal Nutrition es encontrar las mejores prácticas de relación con los clientes que hemos tenido en diferentes partes del mundo y traerlas para México, traerlas para Norte y Latinoamérica. Continuando con las labores de ADM Animal Nutrition para brindar una atención homologada a sus socios comerciales, Reginaldo Padovani, vicepresidente de la División de Premezclas, compartió una entrevista exclusiva a los trabajos de la empresa para seguir con su plan 1ADM. Entregar al cliente cada día más recursos, a cada día más servicios, todo lo que pueda transformar este player junto con nosotros en un player más saludable desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de capacidades de entregar los resultados que espera, no este cliente. Dicha estrategia tiene como base los 120 años de experiencia y conocimiento que la empresa concede en Illinois han acumulado y que le ha permitido proveer a sus socios comerciales con las herramientas necesarias para lograr la sostenibilidad en sus operaciones. Podemos impactar más, podemos ir más allá, no solo en lo que podemos generar de ahorros o sustentabilidad en la cadena, en lo que es la movimentación de esos granos pastas hasta llegar al cliente, sino que también como podemos generar mejores conversiones alimenticias. Y para poder proveer su amplio portafolio de materias primas, herramientas, servicios y productos tienen un enfoque muy claro, la anticipación, esto ante las necesidades y los retos futuros para mantenerse competitivos pese a los desafíos que el mercado global pueda presentar. Pero nosotros también, en el sector de nutrición animal, es acuerdos globales, acuerdos anticipados, tener proveedores a nivel global, permite a una compañía como ADM ser un player global, traiendo a nuestros productores, a nuestros clientes también la capacidad de ser un player global, anticipando. De esta manera, con soluciones a la medida para cada una de las granjas, ADM continúa con su labor. Hoy la compañía tiene una cantidad de servicios que han sido desarrollados a largo del año, de los años, en diferentes unidades que la compañía ha adquirido, o diferentes expertises o conocimientos que la compañía ha adquirido durante esos 120 años. Sin dejar de lado el enfoque en el futuro y las nuevas generaciones. La gran mayoría de nuestras empresas, nuestros clientes, son empresas familiares, es estar de mano con las generaciones que van a llevar este negocio de una manera personalizada. Todo ello con el objetivo de continuar avanzando en su compromiso de llevar bienestar a sus clientes y jugar su papel en garantizar la seguridad alimentaria. Estas aplicaciones digitales o estos servicios que podemos dar en campo, obviamente tienen que ser personalizados, tienen que ser hechos a la medida, a esta familia, a esta generación, a esta nueva generación, de acuerdo a lo que necesita para sostenerse en su negocio a largo del tiempo. De esto ADM entiende, y de eso es lo que queremos hacer con cada uno de nuestros clientes. A la vez A la vez A la vez